el lucro que recibía su financiamiento del Seguro Popular, es decir, de los impuestos de todas y todos ustedes, de los impuestos que todos pagamos. Esta entidad podía dar servicios gratuitos porque lo pagábamos todos, esto se financiaba con dinero público. Y desde luego ha tenido aciertos en la calidad de la atención, que merecen ser reconocidos, pero en un esquema administrativo que precisamente fue característico el Seguro Popular, en donde se hacía gasto directamente de los recursos públicos para el funcionamiento de una entidad privada. Esto no se considera que sea lo más eficiente y en algunos casos tampoco lo más transparente. Y esta es la razón por la que se ha tomado esta decisión de ya no seguir contratando a este proveedor, de modo que el nuevo sistema ya no incluye la contratación de entidades privadas, no es nada específico en contra de esta institución. Ahora, también queremos destacar que se acordó oportunamente entre el Instituto de Salud para el Bienestar, que es quien actualmente maneja el financiamiento, y esta institución privada que se daría continuidad al tratamiento de las mujeres que ya están en tratamiento, en FUCA. No se suspende ningún tratamiento y lo quiero dejar extraordinariamente claro, nos parece absolutamente legítima y respetable y atendible la preocupación de las mujeres que viven con cáncer o están en distintas fases de tratamiento, ojalá con éxito, no se les va a suspender el servicio en esta entidad y va a seguir siendo financiado con dinero público. Ahora, los nuevos casos, nuevas mujeres que presenten cáncer de mama, existen las capacidades en las instituciones públicas, específicamente hay tres hospitales de alta especialidad que están en la Ciudad de México y es la zona geográfica de cobertura que tenía FUCA, el Hospital Juárez de México, del que hablamos la semana pasada, el Hospital General de México y el Instituto Nacional de Cancerología. Han hecho un análisis cuidadoso de que tienen la capacidad para atender nuevos casos. FUCA atendía cerca de mil personas, mil casos nuevos y estos casos nuevos pueden perfectamente ser absorbidos junto con los cerca de 22 mil casos de cáncer de mama que atiende los hospitales públicos. Acerca de lo que planteaste es toda la razón, hay que atender las causas, es lo que siempre hemos dicho los problemas de feminicidio y de violencia se originan por la pobreza, la desintegración de las familias, el abandono de los jóvenes. Y estamos trabajando todos los días para atender las causas que llevan a todos estos problemas sociales y vamos nosotros a seguir atendiendo a todos y dándole preferencia a los pobres y a población vulnerable, niñas, niños, ancianos, personas con discapacidad. Ya lo estamos haciendo, no sólo en lo que tiene que ver con las libertades, con la equidad de género. Yo puedo decir, y ojalá y no se vaya a malinterpretar, fui el primer gobernante en darle la misma participación a las mujeres que a los hombres, cuando fui jefe de gobierno eran más las mujeres del gabinete que los hombres. Ahora lo mismo. Yo formé parte de un movimiento cuando estaba en la oposición que llevó a que ahora la mitad de los legisladores sean mujeres. Yo promoví el que se respetara, que la mitad de candidatos fueran mujeres, ofrezco disculpas, no vayan a pensar que estoy presumiendo. Pero no sólo eso, eso es en el plano de las libertades, en el plano político, en el plano social, en el terreno social. Ojalá y se pudiera pedir los datos. De los 10, 11 millones de becas que entregue el gobierno, la mayoría es para niñas y para adolescentes. O sea, en el programa adultos mayores, la mayoría mujeres, de los ocho millones, mujeres. Entonces, tenemos un gran respeto a las mujeres y vamos a recoger lo que tú estás planteando, ya lo hemos dicho a una pregunta que nos hicieron, que si así como se está haciendo una campaña para evitar las adicciones, el consumo de drogas en los jóvenes, que si así podemos llevar a cabo una campaña de concientización en contra del machismo, claro que sí. Nosotros estamos a favor de las mujeres, no somos machistas, o sea, venimos de un movimiento de izquierda. Ahora, aunque no les guste, y ofrezco disculpas por anticipar, ¿saben dónde está el machismo? ¿Quiénes son los machistas y los que discriminan? Los conservadores. Por eso, ahora que se ha generado toda esta polémica, nosotros lo único que pedimos es que todo mundo se manifieste, es un derecho, no se trata de una concesión, nomás las libertades se conquistan, no se imploran, no se obtienen de rodilla, se ganan luchando de pie y caminando hacia adelante. Yo soy de tres años, soy del equipo de Periscopio Espacio de Veracruz, vengo en representación de las niñas y los niños de este país. Y bueno, yo y mi equipo preparamos unas preguntas para usted. Primero quiero agradecerle, señor presidente, por concederme la palabra. Ayer sí me sentí un poco decepcionado, pero hoy es otro día y usted ha demostrado ser muy perseverante y yo también lo soy y por eso es que estoy aquí. Como ya le mencioné, formulamos tres preguntas para usted, yo y mi equipo. Voy a leerle la primera para explicarlo mejor. Yo creo que los niños y las niñas necesitamos más espacios para participar en los medios de comunicación. También creo que nuestro país no está preparado para escucharnos. Se lo comento porque el pasado 31 de enero, por ejemplo, el único programa infantil en la radio estatal del estado de Veracruz fue suspendido en vivo sin darnos ningún aviso y sin tomar en cuenta nuestro esfuerzo y nuestro sentir. En este contexto le pregunto ¿cómo su gobierno puede garantizar que se haga valer nuestro derecho a la participación, a la libertad de expresión y al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación? Gracias nuevamente por cederme la palabra. Bueno, ¿cómo se garantiza el derecho que tienen los niños a manifestarse, a expresarse, a que tengan información? Bueno, pues, con programas como los de ustedes y pidiéndole al gobernador, en este caso de Veracruz, que mantenga el programa, que no se cancele el programa, eso es lo que puedo decirte. Además, ahora tenemos la gran ventaja de que hay más posibilidades de comunicarnos que antes, antes sólo eran los periódicos, la radio y la televisión, ahora están las redes sociales, las benditas redes sociales. Entonces, ahora todos podemos comunicarnos a través del internet. Claro, no tiene el internet de todo el alcance, porque en Veracruz, que tiene 212 municipios, la mitad de los municipios no tienen posibilidades de comunicación por internet, a veces ni siquiera en las cabeceras municipales hay internet, en Veracruz y así pasa, en Oaxaca y así pasa en la mayoría del país. Entonces, lo que estamos haciendo ahora para que haya más comunicación, medios para comunicarnos, es que hay un programa que va a permitir tener internet en todos los pueblos para que todas las niñas y todos los niños puedan comunicarse y que sigan existiendo los periódicos, no puedan desaparecer, son muy importantes, que siga existiendo la radio, que se escucha mucho. Es el medio que más se escucha en las comunidades apartadas y que siga la televisión, sobre todo la televisión abierta, porque últimamente también promovieron mucho la televisión de paga y no todos tienen posibilidad de pagar el servicio. Pero bueno, con el internet se va a tener una mayor cobertura. Y en el caso de ustedes, del programa de ustedes, el gobernador Cuitláhuac va a garantizarles que continúe su programa. Sí, mire, nuestra intención no es que se vuelva a poner a la fuerza al mismo equipo de niños, pero lo que sí quiero es que a todos los niños se nos dé esa garantía de que se nos cumplan nuestros derechos. Sí, tienen ese derecho. Yo ayer no me di cuenta que estaban aquí ustedes, porque los adultos estaban haciendo sus preguntas y también no me advirtieron de que estaban ustedes aquí, o sea, que es una responsabilidad compartida. No, pero qué bueno que regresar, o sea, va a garantizarse el derecho a la información a las niñas, a los niños y felicidades por tener ese programa. Es muy importante, porque también ahora hay juegos en las redes, hay manera de tener conocimiento, de entretenerse, pero hace falta información, comunicación adecuada. Ok, muchas gracias.